La nueva propuesta de Digital Extremes, ambientada en el universo Star Trek, nos propone un juego que se presenta entre la última película estrenada de la saga y la que nos llegará en breve, aunque con hechos que resultan totalmente independientes, ajenos a los films. Para darle continuidad, han sido los mismos actores los que dan rostro y voz, pues en este juego podremos controlar tanto al joven Kirk como al joven Spock. Estamos ante un shooter en tercera persona, en el que siempre serán estos dos protagonistas los que tendrán que cooperar, sea con dos jugadores reales o con uno de los dos controlados por la CPU. La historia que nos motiva a avanzar es la de eliminar a los Gorn, extrañas criaturas extraterrestres que se han hecho con la pieza clave de un nuevo mecanismo de una potente fuente de energía espacial desarrollada por humanos. Lo peor es que además de esta fuente de energía mal usada puede producir fisuras en el espacio-tiempo. Kirk y Spock tendrán que hacer frente a estas criaturas, así como también tendrán que hacer frente a los soldados infectados por el extraño virus creado por los Gorn. La mayor parte de las misiones se basan en la acción en tercera persona, teniendo que saltar de una a otra cobertura mientras disparamos a los enemigos, activamos o desactivamos mecanismos, así como damos órdenes al compañero controlado por la CPU. Así le indicaremos que nos siga, que se sitúe en tal punto o que haga tal acción. Por ejemplo, pasar de una cobertura a otra no siempre se realiza de forma eficaz y algunas veces hemos quedado expuestos a los disparos enemigos. Con la cruceta seleccionamos un tipo de arma u otra de las que portamos encima, pudiendo intercambiarlas con las que encontramos por el suelo. Recargamos nuestra armadura y salud permaneciendo a salvo, aunque podemos recuperarnos en los distintos dispensadores distribuidos por los escenarios. En estas secciones será habitual tener que jugar también a ciertos minijuegos para desbloquear puertas con puertas, hackear dispositivos, etc. El planteamiento de estos a priori resulta original, aunque su resolución suele ser bastante sencilla y repetitiva. También viviremos batallas estelares a bordo de la Enterprise. En estas secciones del juego tenemos distintas estrategias a realizar. Disparar a todo lo que se mueva con nuestros láseres, lanzar potentes misiles, activar los escudos de defensa o paralizar la acción durante unos segundos para marcar los blancos contra los que queremos lanzar un ataque estratégico. Estas misiones lucen visualmente, aunque su jugabilidad es algo repetitiva y no acaba de convencer. Secciones que casi llegan a molestar en lugar de ser emocionantes combates que dieran algo de variedad al juego. La trama de la campaña es floja y le falta tensión y emoción por doquier, solo algunos momentos puntuales nos han puesto en apuros, pero casi siempre nos invitamos a ir de un punto a otro en escenarios lineales, abriendo con puertas, disparando a los enemigos que nos aparecen y jugando los minijuegos indicados, siguiendo repetidamente este patrón. Si bien encontramos algunos efectos puntuales bien creados, el apartado visual es solo correcto. Ni los escenarios, ni la representación de los personajes en pantalla resultan llamativos, contando los últimos con animaciones algo robóticas y mejorables. Hay bastantes fallos de clipping, pudiendo atravesar completamente incluso algunos personajes no jugables. La banda sonora sí recuerda la serie y encaja bien, así como el sonido en general, aunque la valoración genérica en este apartado solo supera algo lo correcto. El doblaje ofrece voces en inglés con subtítulos en español. Además del modo cooperativo, en la misma pantalla o conectados, podemos jugar también los capítulos de forma individual, pero no hay más modos de juego. Star Trek podría haber dado mucho más de sí y se queda en una experiencia correcta, dirigida a los Trekkies más incondicionales. Un juego cuyo planteamiento basado en la acción nos hacía pensar a priori que estaríamos ante un producto notable, incluso recomendable, pero no ha sido el caso.